Yo quiero decirle al país claramente que si no hay acuerdo de impuestos, no hay acuerdo de impuestos, y el año entrante iremos a un país con un déficit que superará el 6,5% y al siguiente año si no hay acuerdo de impuestos llegaremos con el 17% y el 18%. O sea, vamos a ver. Aquí lo que hay que entender es que el proceso de definición de política fiscal a partir de un acuerdo que nos permita estabilidad y reducción de ese déficit es una responsabilidad de todas y de todas. Y en ese sentido, yo espero que entendiendo que ese proceso es muy complicado, este año con la colaboración de la Asamblea Legislativa que es fundamental el entendimiento del sector privado, que lo entiende, como lo ha dicho la propia OCAEP y muchas cámaras, vayamos a encontrar ese acuerdo.